¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Icaro para compartirles un poco de las rutinas que normalmente llevo a cabo para mantenerme activo en este periodo de cuarentena. Recuerden mantenerse activos, necesitándose para mantenerse saludables. La rutina la empiezo de entrenar un poco la pierna, ya que yo considero que es un uno de los músculos más importantes de nuestro cuerpo. Para este ejercicio me voy a apoyar de un tabico, que es lo que tengo al alcance, a la mano, y voy a realizar unas sentadillas con un pie sobre él para aumentarle un poco de dificultad y ejercitar ambas piernas, realizando series de 10 repeticiones con cada una de las piernas. Este ejercicio yo lo complemento con un ejercicio que se conoce como zancadas o desplantes. Esto para ejercitar o estrechar un poquito más las piernas y fortalecerlas. Vamos. Bien, para complementar, me gusta realizar saltos para tener las piernas flexibles. flexibles, elásticas y con resistencia. Realizando 10 hartos con cada pierna, apoyándome igual de tabico. Bien, con esta parte confluimos lo que es mi entrenamiento de pierna. Para la segunda parte de mi rutina, me acostumbro a entrenar en el tren superior, en ese caso pectorales, un poco los gozales y fortaleciendo lo que es la zona abdominal o la parte media del cuerpo. Para eso uso estos tres ejercicios. Empiezo con lagartija, para darle un poco de variedad al ejercicio, no hacer la lagartija convencional. Me apoyo igual desde a mi contra para concentrar más el ejercicio hacia la zona pectoral media. Este ejercicio lo alterno, lo acompaño en unas planchas. En estas planchas le meto la complejidad de que alternado toco los hombros con un brazo mientras mantengo la postura de la plancha. Realizando 10 tiempos únicamente, ya que con el pectoral ya se fue exigida la parte de los brazos y evitar que se nos venzan y nos vayamos de cara. Para mi tercer y último ejercicio de la parte alta del cuerpo, me apoyaré de unas mancuernas improvisadas de cemento. Puedes usar unas latas de la alacena o cualquier peso que tú consideres que te van a ayudar a realizar este ejercicio. Estos tres ejercicios son básicamente los usos para entrenar el tren. Lo que nos gusta. Y estos tres ejercicios son básicamente los usos para entrenar el tren. Bien. Continuando con la rutina, voy a hacer un poco de Para la tercera parte, yo voy a meter los brazos, para eso me ayudare en mis mancuernas improvisadas, recuerden que pueden usar, como les comentaba, latas, botillas de agua, el chiste es improvisar, cuando no tienes nada a la mano, mancuernas profesionales, incluso ligas de resistencia, pues también podemos hacer uso de cosas que tengamos a la mano. Para el bíceps yo acostumo a realizar un ejercicio llamado curl de bíceps y realizar 10 repeticiones con cada brazo. Para la parte del brazo, la parte de atrás del brazo, yo me apoyo de una mancuernas solamente y realizo un ejercicio llamado copa. Para complementar esta sección, esta serie, realizo elevaciones laterales para la parte redonda de los hombros, igual apoyándome de mis mancuernas. Bien, pues este es un poco de lo que yo trato de hacer para mantenerme activo, para necesitarme. Recuerda que debes hacerlo dependiendo de tu resistencia, dependiendo también los pesos que tú domines y los tiempos de recuperación, según como tú te sientas cómodo, sin llegar a un tiempo donde tú te sientas sofocado, pero sí extenuado y sientas que estás ejercitándote bien. Pues son los consejos que yo te puedo dar. Saludos, amigo.